Esta Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Por ser el día de tu santo yo te las canto Matín, despierta, mi bien despierta Mira que amaneció y a los pajarillos Canta la luna ya se metió Y a los pajarillos canta la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a visitarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo La luz del día nos dio Levanta Levanta Te vida Amaneciendo La luz del día nos dio Levanta Te vida No sabía Que el día Amaneció El día Amaneció El día El día Amaneció Felicidades 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 Felicidades